Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un dedito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol parece que el amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O hablar pura hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llenarte con mi ser en cielo Quiero que no te falte nada No te falte nada No te falte nada ¡Nos嗎! Negantación Sendida deủ Gracias por ver el video.